Hola, hola, les habla la Biblia del Fúrgol Del Fúrgol y en este video vamos a hablar de Cuatro fechas, cuatro equipos diferentes Y de lo lindo que se ve esta pizarra Ya como siempre les recuerdo Y de lo eliminada que se ve esta pizarra Ya como siempre les recuerdo que voy acá Sin pauta, sin edición, sin teleprompter Sin... Hola, hola, les habla la Biblia del Fúrgol Del Fúrgol y en este video vamos a hablar de Cuatro fechas, cuatro equipos diferentes Y de lo lindo que se ve esta pizarra Ya de lo eliminado que se ve esta pizarra Como siempre les recuerdo que voy acá sin pauta Sin edición, sin teleprompter Grabando todo desde mi celular Y hablo así un poco lento para poder conectar una idea Con la siguiente, sin hacer largas pausas O quedarme en blanco Ya también les recuerdo que En este canal no estamos analizando El Sudamericano Sub-20 Ok Solo estamos haciendo una mención Porque me lo pidieron Ya entonces ¿Por qué digo que cuatro fechas? ¿Por qué decimos que cuatro fechas? Cuatro equipos diferentes Ya, el primer partido Ok Se hizo expulsar a un jugador Ya El primer partido se salió con un equipo Se hizo expulsar a un jugador Y Él tiene un sistema defensivo Ya Él tiene un sistema defensivo El cual le funcionó El cual le funcionó Y por eso El equipo logró Sacar un empate Este sistema defensivo Es estilo zig-zag Donde unos jugadores entran Y otros salen Ya No necesariamente puede ser así También puede ser los dos defensas Que están acá Uno entra Y el otro sale Uno entra Y el otro sale Y los mediocampistas Defensivos O lo que es mismo decir Casi todo el equipo Porque ya sabemos que Le gustaba meterse atrás Ese era su sistema defensivo Ya que le funcionó muy bien En los dos primeros partidos Ok Entonces ese fue el primer partido Salió con un equipo En el segundo partido O en el primer partido Luego de la expulsión Veíamos que todos los ataques Los tímidos ataques Que se realizaban Ok Por estar con un jugador menos Eran ataques tímidos Se realizaban por la banda Únicamente por la banda Donde estaba el jugador expulsado Ya Vino el segundo partido Donde él tuvo ya tiempo De preparar El equipo Sin el jugador expulsado ¿Qué sucedió? Nos dimos cuenta Que los ataques Serán muy centralizados Pero Por El lado del jugador expulsado Ya esto se explicó En el video anterior a este ¿Qué significa eso? Nos dimos cuenta De que El equipo estaba hecho En función de este jugador El equipo estaba hecho En función del jugador expulsado Ok Pero como tuvo tiempo De trabajar ese partido El ataque fue más centralizado Al no tener a este jugador Ese fue un segundo equipo Ya Pero en ese equipo En ese partido La defensa cometió un error Entonces Luego vino el tercer partido Entonces luego vino el tercer partido En el segundo partido La defensa cometió un error Y un jugador de la banca Consiguió un gol José Luis Sierra hijo Ya Es muy importante Ese detalle Entonces ¿Qué hace él? Rompe con la defensa Y Al romper con la defensa También rompió con su sistema defensivo Por alguna razón Rompe con el sistema defensivo Bueno Si yo sé la razón La prensa Ya Él llegó a este torneo Sin un equipo Definido Él llegó sin equipo Él no había encontrado Su equipo todavía Y no lo dijo No No nos advirtió No lo advirtió A nadie Ok Entonces La prensa Después de los dos primeros partidos Al Empezar a señalar Que era un equipo Que se metía atrás Que no jugaba nada Él rompió con su sistema defensivo Para tratar de atacar más Ok Entonces Los dos primeros partidos No se perdieron Porque su fuerte Que era el sistema defensivo Lo aplicó Pero en el tercer partido No Entonces En el tercer partido ¿Qué hizo? Cambió la defensa Por el error Y no solo cambió la defensa Sino que rompió su sistema defensivo Luego Cometió Otros errores El jugador De la tarjeta roja Volvió Volvió Pero como un jugador Hizo un gol Él movió Al jugador Por el cual El equipo estaba hecho En función de él Él juega aquí Él tiene atrás Un número 10 Este jugador Pero él no es Un número 10 Él es Un jugador Que juega por acá Ya Lo movió para el centro Lo movió De número 10 Y el jugador José Luis Sierra Hijo Que juega allí Que juega de 9 Lo movió para acá Entonces Si tú ya habías hecho El equipo Antes del torneo En función de este jugador Porque nos dimos cuenta Era muy obvio Al menos Al menos si lo vas a mover Es porque vas a colocar Acá una estrella Alguien que conoce La banda Al derecho Y al revés Entonces Él movió Al jugador Que juega allí Lo movió Para acá Obviamente No le rindió Ni él Ni él Al moverlo Ese fue el tercer equipo Y luego En el partido Número 4 Lo volvió a colocar En su posición Ok Pero Si en el partido Número 3 Había quebrado Un poquitín Su sistema defensivo En este Si que ya Se olvidó de eso Y quiso defender Con 3 Ya Quizás en nombres O en ciertas circunstancias Parecía que había mantenido Su sistema defensivo Pero no No vimos nunca El zig zag Y cuando Colombia Hace el gol Ahí lo que habían Eran 3 Ya Entonces Que pasó con este equipo Uno Los errores De este técnico Ya Primer error Hizo el equipo En función De un jugador Ya Este jugador Que por cierto Yo tengo un video Que se llama Estrategia del recambio Donde Hago un video De los posibles Jugadores Que pudiesen Llegar a la selección Adulta Ya Porque me lo pidieron Y muchos me pedían A este jugador Muchos me lo pedían Y yo no lo coloqué Ya Por alguna razón Yo no lo coloqué Ok Por alguna razón Y no me equivoqué Entonces El primer error Fue Hacer el equipo En función De un jugador El segundo error Es Hacer el equipo En función De un jugador Que no respondió Ya Porque por algo Yo no coloqué Ese jugador En ese video Mucho menos Se me hubiese ocurrido Nunca Hacer Un equipo En función De él Ya Entonces Número 2 Número 3 Hiciste el equipo En función De ese jugador Ya Muere con la tuya No lo muevas No lo muevas De posición Esta es la posición Donde el jugador Rinde mejor No lo muevas A otro Donde no rinde mejor Y mucho menos Para colocar A uno Que rinde allí Pero no acá Entonces Ese fue el cuarto error Mover a este Para acá El quinto error Fue cambiar La defensa El sexto error Fue No utilizar Tu sistema Defensivo Olvidarte De tu sistema Defensivo Ok Porque si tú Llegas a un torneo Con un equipo En el cual Tú estás seguro Que ese es tu equipo No importa Si ese equipo Se equivoca Tú continúas Porque ya tú Sabes que ese es tu equipo Ya Entonces Fíjense Que en cada partido Se jugó peor O al menos Los resultados Fueron peores Ok Porque acá Fueron dos empates Ok Acá Se perdió Pero se perdió En el último minuto O sea Estuvo cerca De empatar A eso me refiero Acá Estuvo Digamos A cuatro minutos De lograr un resultado Aceptable Pero acá No existió Porque desde el minuto Cuatro Estaba perdiendo Ok Pero hay más problemas Ese es el número seis El problema número siete Es El entretiempo Los cambios En todos los entretiempos Creo que hizo cambio En todos Ok Si no estabas atento Y si en la televisión No te decían Quizás Hasta ni te dabas cuenta Ya Porque él tiene Él es un técnico De antaño Ya Ahí voy a poner El número ocho Porque está relacionado El problema número siete Con el problema número ocho Ya El problema número ocho Es que De por sí Este técnico Estaba haciendo daño A la selección adulta ¿Por qué? Porque no juega Como Zulantay Ya No juega como Bielsa No juega como San Paoli Y no juega como Pise Ya No juega como Zulantay No tiene orden No pone a los jugadores En su posición Para que se desarrollen Más y más Cada día No juega como Bielsa No presiona No corre El equipo no corre No juega como San Paoli No se va al ataque No juega como Pise Porque Pise juega Sin un diez Y este hizo Todo lo contrario Además de hacer El equipo en función De un jugador A ese jugador Lo trató de transformar En un diez Entonces no juega como Pise Entonces incluso El número ocho Incluso si a este equipo Le iba bien Estaba haciendo un daño A la selección adulta Pero esto también Es culpa de la federación La federación Que no coloca A un técnico Que siga Al menos Algunos de estos lineamientos Aunque lo ideal Sería que Fuese un técnico Que lograra un equilibrio Entre todos ellos Pero al menos Que siga uno de esos lineamientos No que se meta atrás Ya Entonces Ese es el número ocho Pero regresemos Al número siete En el entretiempo Hacía cambios Porque este es un técnico De antaño Que juega A la antigua Ok Que nos hace Recordar La peor época De nuestro fútbol Ya ¿Qué pasa con la peor época De nuestro fútbol? En esa época No habían jugadores La mentalidad Era quizás No de salir a ganar Pero Se supone que ya Se superó eso Entonces no podemos Tener este técnico Que tiene esa mentalidad Pero tiene Todo lo de antiguo Pero todo lo malo Es chapado a la antigua Pero solo recoge Las cuestiones negativas De lo antiguo Eso lo voy a explicar En todos los entretiempos Me parece que hizo un cambio O al menos Hacía cambios En los entretiempos Eso ya no se usa Eso ya no se usa Porque se supone Que los jugadores Descansaron 15 minutos Entonces tú lo haces Entrar otra vez Al mismo equipo Que terminó Lo haces El primer tiempo Lo haces entrar otra vez Porque se supone Que descansaron Entonces quizás El jugador que viste Que terminó mal Quizás ahora Te juega unos minutitos Bien de nuevo Porque ya descansó Porque ya descansó Esos 15 minutos Entonces Esa es la número 7 Ese cambio De entretiempo Eso se usaba Mucho antes Pero de la época Muy antigua Se usaba mucho Eso no solo lo hacía Chile Eso lo hacían Todos los equipos Todos los equipos Hacían este cambio En el entretiempo Cambiaban un jugador Ya Y entonces vamos Al número 9 El punto número 9 ¿Qué dije yo? El arquero Collao Es bueno Pero no tiene Juego de pies Todos los saques Que hace Se los da el rival El único saque Bueno que hizo En todo el campeonato Terminó en gol Ya Que fue el saque largo Por acá Y vino el gol Ok Pero fue Un saque De todos los que hizo En todo el campeonato Entonces Si tú eres chapado A la antigua Además No tienes que ser Chapado a la antigua Ok Porque el arquero Es bueno Entonces ¿Qué haces? Tomas un elemento De Lo antiguo Del fútbol Porque no tienes Otra forma de Manejar esa situación Ya que el arquero Es bueno Lo tienes que dejar ¿Qué se hacía Antiguamente? Los defensas Sacaban Pateaban Los saques De arco Ya Antiguamente Los arqueros No pateaban Los saques De arco Eso lo hacían Los defensas Entonces Si Viste que Tu arquero Durante todo El campeonato O antes Porque ya Eso lo tienes Que saber De antes Porque por algo Eres el técnico De un equipo Y tienes a los jugadores Y ya los conoces Lo bueno y lo malo De los jugadores Él no podía sacar Patear Los saques de arco Porque todos Los saques de arco Se los dio al rival Especialmente En el primer partido Donde había Menos jugadores Había uno menos Fue donde más Se notó Que él Entregaba Los balones Al rival Ok Entonces quizás También se me va Una que otra Cuestión Lo de que Se expulsó El jugador Que yo dije Que ese jugador Había salvado El equipo Contra Brasil Ya Pero si tu consideras Que ese jugador Es un jugador Importante Haz que otro jugador Se hace expulsar No ese Entonces Ese sería El número 10 Y quizás Ustedes Me puedan dejar En los comentarios El número 11 El número 12 Porque debe tener Debe tener más Lo que pasa es que Esto es un análisis Así a la pasada Ya Entonces Esperemos Que no tengamos Que escuchar El nombre De este técnico Nunca más Al menos En lo que respecta A la selección Ya Quizás Un equipo De Cuarta División O un equipo De No sé En un equipo Por ahí No sé Lo quiera Lo quiera tener Ya Pero Eso sería todo Por este video Se despide De ustedes La Biblia Del Fúrgol Si les gustó El video Le pueden dar A like Lo pueden Compartir Y no olviden Suscribirse Si no lo han hecho Así no se pierdan Mi próximo video Se despide De ustedes La Biblia Del Fúrgol Del Fúrgol Del Fúrgol